A ver, Celta-Real Madrid. Embalaídos el partido. Marcan ambos, dice Alexis. Marcan ambos, partido que al Real Madrid últimamente se le da muy bien. Vigo siempre fue plaza complicada para los grandes, sobre todo para el Barça y para el Real Madrid. El Barça sufre mucho en Vigo. El Madrid sufría mucho en Vigo, pero en los últimos tiempos eso ya no es así y suele ganar prácticamente siempre, aunque el año pasado ganó con un gol casi al final de Bellingham. Uno de esos muchos partidos que le salvó Bellingham al Real Madrid y el Real Madrid lleva en Vigo seis victorias consecutivas y no pierde desde hace diez años. Así que creo que va a ser un partido en el que va a ganar el Madrid, pero sobre todo creo que va a ser un partido en el que va a haber goles. En el que va a haber goles porque los suele haber y porque el Celta este año está mucho mejor que en los años anteriores y el Madrid después de la fecha FIFA suele sufrir bastante. Y bueno, por goles vos compartís eso, Alex. Tres o más, dice. Sí, sí, porque el Celta esta temporada está siendo un equipo muy disfrutón, está siendo un equipo muy abierto, que te da partidos de muchos goles. El partido aquel loco en Villarreal, el 4-3. Es un equipo que además me gusta lo que propone Claudio Giraldes, que por cierto lo acaban de renovar precisamente. Juega con tres en el fondo, pero normalmente juega con manquillo, con gente como Mingueza de centrales. Es decir, gente que sabe jugar la pelota, con mucha fluidez de movimientos, con presión adelantada y a veces incluso con marcaje al hombre en toda la cancha. Es un equipo muy valiente que asume muchos riesgos y por eso me imagino que va a haber tres goles o más en el partido. Dije otra apuesta, no me acuerdo. A ver, que lo estoy buscando aquí. Ah, que el Real Madrid no pierde. Sí, sí, que le va a plantar cara el Celta, pero Celta de Vigo Mortensen, pero que el Madrid no pierde. ¿Juega bien el Celta esta temporada? A mí me gusta. ¿Has visto los resultados? A mí me gusta. Es un equipo que entretiene. Es un equipo que va a eso, va al intercambio de golpes, más que intentar solidificar el cero en la portería, sino que eso va a proponer. Y el tema es que no va a estar disponible, si no me equivoco, Iago Aspas, que vio la roja en el partido anterior y eso lo limita muchísimo, sobre todo en Balaídos, que tiene el aspecto emocional. Un saludo para José Alvarado, mi ex-suegro, que es un fanático del Celta de Vigo y que todavía lo lleva aquí la patatita. Es un muy buen amigo, don José Alvarado. Sí, sí, lo pongas en la cara. Se puede llevar uno bien con el ex-suegro. Debería llevarte bien. El Celta sí que juega bien. El Celta sí que juega bien. El Celta sí que juega bien al fútbol. ¿Y por qué están menospreciando otros equipos que no juegan bien? No como el Logroñés. No como el Logroñés. El Celta sí que juega bien al fútbol. El Celta que ha puesto a Minguez en la selección. No, es que lo hace jugar de todo. Por eso te digo que me gusta mucho lo de Giraldez, porque a veces te empieza de central, pero lo pone a jugar de interior luego después, cuando tiene la pelota. A veces incluso aparece por la media punta, te juega de carrilero. No, no. El upgrade que le ha hecho Giraldez, sobre todo a Mingueza, es sensacional. Aunque también hay que dar un poco de crédito a Rafa Benítez, que ya empezaba a utilizarlo así, como más centrocampista que otra cosa. Sí, el año pasado jugaba hasta de extremo. Sí, 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 por eso. No sé cuántas asistencias llegó a meter el año pasado, pero varias fueron. Que ya le marcó al Madrid, por cierto, Mingueza, en un clásico, en aquel que se jugó en Valdebebas. Si os acordáis, ya le marcó gol. Barça-Sevilla. Jugó con las jugadorias seguidas con la selección y no ha jugado todavía. ¿Quién? Mingueza. Mingueza. ¿Cómo? No tiene partido con la selección. Tiene un partido en una fecha en la que atacó el COVID. Ah, el Lituania. Y estaba Luis de la Fuente aquel día con la Sub-21 y le puso a jugar. Por eso creo que no le ha hecho debutar todavía, redebutar todavía. Porque como él ya tiene su internacionalidad y, por ejemplo, el otro día tiró de Sergio Gómez, el chaval de la Real Sociedad, que era su primera convocatoria, y a él sí le ha puesto. Pero Mingueza en las dos últimas convocatorias, a pesar del gran inicio que ha tenido en la Liga Española, no ha jugado. ¿No quiere decir que le ha puesto a Sergio Gómez para sumar? Bueno, para premiarle, ¿no? Para premiarle. Ya que le ha llevado, ya que le ha llevado para que por lo menos pueda decirle a sus hijos el día de mañana que él fue internacional con España, ¿no? Y ya veremos a ver si... A nivel Sergio Gómez, tremendo, ¿eh? Con la Real Sociedad. Tremendo. Una juega en varias posiciones. Es sensacional. Interior, extremo, a veces incluso lateral. Brutal lo de Sergio Gómez esta temporada. Barcelona-Sevilla en Montjuic. El partido que para Alex Pareja será triunfo del Barcelona y que va a caer el Sevilla más veces en fuera de juego. Sí, sí. Es una estadística que el otro día lo comentábamos. Que una de las cosas que menos se destaca del Barça de Hansi Flick es cómo está jugando con la defensa tan adelantada, con el combo de riesgo que significa tener a un chico de 17 años como Pau Kubarsí y a un señor de treinta y tantos que es bastante rígido como Íñigo Martínez y hacerlos jugar muy lejos de su arco, ¿no? Y el día del Alavés marcaron ese récord de 11 fuera del juego que le plantaron al conjunto babazorro. Pero es que es una constante y me fascina eso. Que si tú tienes a dos centrales súper rápidos, estilo, pues yo que sé, tienes a dos Ronalds Araujos o Araujo-Pamecano, pues claro, puedes jugar con la línea defensiva prácticamente en el área rival. Pero jugando eso con Kubarsí, que todavía no es un producto final, y con Íñigo Martínez, que es un camión diésel y que le cuesta mucho girarse hacia atrás, tiene un mérito tremendo. Yo creo que el Barça va a intentar seguir con eso. Me ha recordado a vosotros, ¿os suena Risto Mejide? Sí, sí, hombre. Risto Mejide es un crítico, bueno, ahora presento un programa de televisión, pero es un personaje de televisión que le pusieron en los programas estos que hay de detección de talentos de cantantes y tal, le pusieron a juzgar a los cantantes. Es publicista o algo así. Y se hizo muy famoso porque a los cantantes casi todos los criticaba y con bastante fiereza y con palabras muy gruesas, ¿no? Es el Gordon Ramsay español. Y él les definía, que por lo que me he acordado, les definía como producto siempre. Tú no vas a ser un producto. Cuando ahora ha dicho Alex lo de los productos, me he acordado de Risto, que él a las personas las llamaba productos. Tú vas a ser producto o tú no vas a ser producto. Risto, que se llama Evaristo. ¿Ah, sí? Sí, sí, por eso es Risto. Es muy amigo de Iniesta. Sí, porque es catalán también, es de Barcelona. ¿Talán también? Bueno, que tal, como yo. Pensaba que era por Iniesta. No, 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 Iniesta es de importación, Iniesta es Manchego. Sí, sí, de Fuente Alvilla. Los Atléticos de Madrid le gané, es el siguiente partido. Mira, que nos vamos a acordar del número del episodio de este día, te digo. Porque lo pregunté en el arranque, más. Atlético de Madrid le gané. Es Alexis. El Atlético de Madrid tiene más posesión y empatan al descanso. A veces parece. A veces parece. Ah, esto soy yo, ¿verdad? Yo voy a decir, digo, uy, que estos pronósticos me suenan, pero sí, 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 sí. Es que tendrían hasta que cambiarse el nombre, güey. Alex y Alexis me confundes todo. Bueno, que sí, que va a ser un partido cemento, me imagino. El Leganés, que es un equipo, obviamente, por sus características, más reactivo. El Atlético de Madrid, que se hace un nudo cada vez que tiene que atacar. O lo resuelve rápido a base de centros laterales y se juega a Sorlot e intentar ahí apedrearle el rancho. O va a ser un partido largo, que tampoco me imagino yo al Atlético de Madrid saliendo en tromba después de fecha FIFA. Entonces, creo eso, que va a ser partido pastosete. Que el Atleti va a tener el balón. El tema es que sepa qué hacer con él. Que ese es el gran problema del Atlético del Cholo Simeón esta temporada. Y que eso, que en el descanso, pues van a ir empatados. Para Alexis, gana el Atleti y no marque Leganés. ¿Este es el primer partido con la grada cerrada? Todavía no. Eso que yo sepa, todavía no. Le han propuesto que sean dos partidos de estadio completo. Pero no sé si se va. Pero el estadio... Hay una apelación en la que ha ganado el Atlético de Madrid en lugar de... Por eso, por eso supongo. De tres partidos es uno. El club ha conseguido reducir de tres a un partido el cierre parcial. Pero ese es el cierre parcial. Pero hay una propuesta para que el cierre sea total del estadio. Me parece genial. Me parece genial. Porque esa es la única manera de que los aficionados que no tienen la culpa de nada y que pagan por los pecadores, pues la próxima vez que estos energúmenos hagan algo, el resto de aficionados, en vez de callar, que es lo que han estado haciendo durante todos estos años, les llamen la atención hasta que esta gente no vuelva a aparecer por los estadios. Al final es así. El castigo se reduce al partido de este domingo. O sea, este será el primer partido en el que el Atlético verá, o el único, según esta nueva resolución, en el que el Atlético verá parcialmente cerrada su tribuna, que es la tribuna en la que regularmente se ocupan los ultras del Atleti. Gana el Atleti y no marque el Leganés, decís Alexis. Sí. El Leganés está teniendo muchos problemas arriba y eso que tiene buenos delanteros. Pero Aller todavía no está funcionando y mira que ha hecho goles en su carrera, pero no termina de funcionar. Juan Soriano, que es un muy buen jugador y que empezó muy bien, pues en las últimas jornadas tampoco le estamos viendo hacer goles y el Atlético de Madrid es el equipo que mejor defiende de la Liga. O sea, entonces veo que el Leganés no va a poder hacer gol y el Atlético lo normal es que gane el partido. Tiene un jugador muy chiquitibaila, muy interesante, Juan Cruz, el que estaba en el Betis. No, me he dicho Juan Soriano. Sí, me he dicho Juan Soriano, me ha dejado así un poquito... Sí, sí, Juan Cruz. Que es muy el estilo Rodri, el que estaba en el Betis también, así muy zurdito, que juega pierna cambiada y que siempre busca la diagonal hacia adentro y el disparo. El problema es que el Leganés muchas veces juega con línea de cinco y claro, Juan Cruz, que es más extremito, pues a veces tiene que encontrar su sitio ahí. El siguiente partido es ya en Inglaterra, Liverpool-Chelsea. Antes comenzábamos el programa, si todavía siguen acá. Preguntando a quién había hecho el gol fantasma de aquella eliminatoria de semifinales de Champions League. Luis Javier García Sanz. El mismo. Tres goles o más y es victoria del Liverpool, dice Alex Pareja. Sí, 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 porque el Liverpool ha empezado muy, muy bien. El Chelsea hace partidos muy abiertos. Al Chelsea de Maresca, yo le veo los mismos vicios o los mismos defectos que al Barça de Xavi Hernández, con la misma rigidez táctica, la misma idea esa de atacamos, o sea, línea de cuatro, pero uno de los defensas va tal, el otro se queda como central, ¿sabes? Los mismos tics de supercontrol, de rigidez que tenía Xavi Hernández. Ha mejorado en las últimas fechas, pero va a ser, me imagino, partido abierto y que gana el Liverpool, que ha empezado mejor y que encima, perdón, juega en casa. ¿No pierde el Liverpool para Alexis y marcan los dos? En ocho de los últimos once partidos han marcado los dos equipos, en Anfield, entre estos dos equipos, y además suele haber bastantes goles y en siete de los últimos once ha habido empate. El Chelsea solamente ha ganado en una de sus últimas diez visitas a Anfield. Fue 0-1 hace tres añitos, fue un Liverpool bastante malo, con gol de Mason Mount y, como digo, casi todo lo demás son empates, son tablas. Así que creo que el tema va a ir por ahí. El último partido para meternos a analizar es el Roma-Inter. Se me va a dar a prender un micrófono acá. Roma-Inter, para Alex pareja, menos de tres goles y el Inter va a meter más centros al área. Sí, los dos equipos juegan con el mismo sistema, que está muy extendido en Italia, lo de los tres centrales y tal, que lo ha ido solidificando gente como Antonio Oconte o el propio Inzaghi. La Roma ahora, con el cambio de entrenador, también juega con Juric, juega con tres centrales y los dos equipos intentan diversificar hacia afuera con los carrileros. Tienes a Di Marco, tienes a Angelinho, tienes a buenos centradores desde los costados y me imagino que el que tenga más la pelota va a ser el que va a tener más centros desde fuera. Creo que la Roma, a pesar de jugar en casa, le va a dar un poquito más la iniciativa al Inter. Pero son dos equipos, mirado en estadística, fue el único tipo de research que hice para este show, para el show de hoy. Son dos equipos que bombardean a centros constantemente a los rivales por la manera que tienen de jugar, por tener tres centrales y jugar con carrileros que realmente son profundos. Los del Inter a mí me encantan. Lo de Di Marco me fascina porque no tiene ni siquiera cuerpo de futbolista de élite. Es así pequeñete y es un poquito así de trasero ancho, que decía mi abuela, pero tiene una calidad tremenda en la pierna izquierda y mete unos centros. Me recuerda mucho a Sinisa Mikhailovich, pobrecito que en paz descanse, por la capacidad de golpeo que tenía y también el pelo así raro que lleva y esas cosas. El Inter igual, bueno, ahora habrá que preguntarle a Insagi cómo plantea el partido, pero regularmente los dos ejemplos de esta temporada suele modificar mucho su equipo en la previa un partido de Champions. Ahora van a visitar al Young Boys y creería que la visita a la Roma lleva ligera, ligeramente mayor complejidad que la visita al cuadro suicio y quizás mantiene su equipo regular. Y Alexis, terminamos con él más de dos goles en este partido de Roma-Inter, que no pierde el cuadro, el vigente campeón de Italia. Ocho años lleva el Inter sin perder en el Olímpico y en siete de los últimos duelos entre ambos equipos ha habido más de dos goles. El año pasado, 2-4 acabó el partido. Bueno, vamos a los resultados de la fecha pasada. Este va a ser histórico, este espacio de hoy. Alex Pareja en la suya. Oye, 5-5 tú, no está nada mal, aprobamos raspado. Y ojo, porque me ha salvado las eliminatorias de Sudamérica. Porque en las europeas, vaya a ti, no, nen. Solo uno y gracias. Ahí he empezado a escuchar mal yo, no sé si ustedes también. Yo también. Porque hay un ruidito, pero bueno. Es que me están cortando el césped. Tengo el jardinero aquí cortando el césped. Eso es el... Sí, 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 sí. ¿Verdad? Espera. Espera. ¿Pero con qué llega? ¿Con un tanque o qué llega? Bueno, el señor lleva aquí un pepinarro de... Espera, a ver si se... ¿Ves? Esto es mi casa. Y a ver si... No, ahora está por detrás. Está por detrás. Pero ahí está él. Bueno, aprovechemos antes de que pase por delante. Entonces ya vimos los resultados. Espantoso nuevamente lo que hace Alex Pareja con el suyo. Se va a caer. Se le va a caer la cámara. Se le cayó la cámara. No sé si lo veis. Está ahí al fondo. Ahora estoy un poco mareado. Sí, sí, sí. Lo ves, lo ves ahí. Mira, mira. La parte izquierda. Es el señor ahí. Cortando el césped. No, pero que vas con una... Con una Harley Davidson a cortar el césped o qué? Sí, 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 sí. Son the Sons of Anarchy. Aquí los jardineros. Y... Alexis le fue bastante bien en la última fecha. No sé qué fue lo que erró o... A ver. Los resultados ahora. Tras 10 episodios. El undécimo episodio. Lo vamos a contar. No sé si lo queremos recordar. Pero el undécimo episodio... ¿Perdón? 68% de aciertos para Alex V. Alexis. Y Alex, pues no. Baja ligeramente. Pero estoy por encima del 50. Con lo cual no perdemos pasta. Lo de Alexis. Vaya porcentaje que llevas, chato. Tremendo eso, eh. Estás convirtiendo un poquitito en el Aleti. En el Cholo, un poco, ¿no? Nuestro objetivo es terminar entre los primeros cuatro. Eso es, eso es. Yo soy el equipo del pueblo. Yo soy el equipo del pueblo. Esas cosas. La cosa está peligrosamente preparada para que gane Alexis. Yo solo digo eso. Sí. Exactamente. 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 Bueno, que sepan que les queremos mucho igual a ustedes y entre nosotros también nos queremos bastante. Por supuestísimo. Por supuestísimo. Bueno, bueno, bueno. Habla por ti, eh. Habla por ti, eh. A mí no me metas en tus cariños, en tus cosas, eh. El lunes nos reencontramos porque hay Semana de Champions. Entonces el lunes lo volvemos a ver acá. Y ese episodio, sí, de verdad, no hablaremos de fútbol. Y ese episodio, sí, de verdad, no hablaremos de fútbol. Gracias.